Del Herolco Colegio Militar Teniente Juan de la Barrera Cadete Juan Escutia Cadete Agustín Melgar Cadete Vicente Suárez Cadete Fernando Montes de Oca Cadete Francisco Márquez De la Escuela Naval Militar De la Heroica Escuela Naval Militar Teniente José Azueta Cadete Virgilio Uribe El Presidente de México hará entrega de espadines a seis cadetes del Heroico Colegio Militar Como símbolo del compromiso de recibir con honor el encargo de defender a la patria Reciben espadín El Cadete de segundo año Policía Militar De la Licenciatura en Seguridad Pública para la Guardia Nacional César Eduardo Nava Muñoz Cadete de segundo año Policía Militar De la Licenciatura en Seguridad Pública para la Guardia Nacional Andrea Carvajal Audelo Cadete de segundo año de Artillería De la Licenciatura en Administración Militar Armando Yáñez Murillo Cadete de segundo año de Zapadores De la Licenciatura en Administración Militar Yetzelani Gallegos Ortiz Cadete de segundo año de Caballería De la Licenciatura en Administración Militar Brian Aarón Altemiriano Perea Y Cadete de segundo año Intendente De la Licenciatura en Administración Militar Reina Beatriz Martínez Medrano Mire, le voy a pedir al queridísimo don David el Grande Que si en algún momento hay palabras del presidente López Obrador Con muchísimo gusto Pues nosotros continuemos con esta transmisión Vamos a tenerla, si usted gusta, se la podemos poner en dos pantallas Para que usted esté ahí pendiente Y pues vamos a seguir con las notas Porque hay mucho de qué hablar Ahorita, como todos lo estamos haciendo en el momento Pues sí le habían señalado al equipo Que hay un clip 28 Sobre pues esta La última vez en la que el presidente López Obrador Se dirige a hacer honores A los heroicos cadetes Del colegio militar A los niños héroes Que dieron su vida por la defensa Del castillo de Chapultepec Que es el clip 28 Y le pido al equipo que por favor Pues nos grabe para ir a lo siguiente Vamos a más información Que tiene que ver con el Poder Judicial Mire, le comentaba que efectivamente La Jufet